como James Cardona y Guita con cédula de ciudadanía número 1.038.811.594 y Humberto Antonio Londoño Úsuga con cédula de ciudadanía 1.028.025.340 individuos que fueron inmovilizados por miembros de la comunidad de paz el día 29 de diciembre de 2017 hasta las 10.15 horas en momentos en que en compañía de otros tres paramilitares Arias Felipe, mando paramilitar de la zona Ricardo David y Arcadio Correa Tamayo se disponían a asesinar al representante legal de la comunidad de paz Germán Graciano Pozo y a otros miembros de la comunidad usando un arma de fuego tipo pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros Hacemos entrega de las personas que están aquí a la Fiscalía General de la Nación Regional Seccional para que sigan los trámites judiciales correspondientes y que se respeten todos los derechos que tienen por la Constitución y la ley las personas que han sido entregadas por la Fiscalía General de la Nación Regional Seccional ya pasado ¿Tienes alguna herida? No, no, pero aquí hay un pizquito pero el tán no sé, no, pero se van a probar ¿Ese es un ruido? Ah, méntalo ahí A ver, pues esto no lo necesitamos, pero ¿cuándo te decís? Que... No, esto se me dice ¿Esto lo tenés en serio? Sí, sí, ya, o sea, no es nada grande Bueno, pues tenemos que ir allá a hacer unas preguntas.